Salen los participantes del clásico El Calancho, allá vienen a recorrer los primeros metros, viene Sailor Somset a tomar el primer lugar, el caballo Calaf se acomoda en el segundo, Trimmer va al tercero, en el cuarto anda el caballo The Magnificent, en el quinto corre Black Chan, se quedó Indio Alazán en el último puesto, pero cerca a unos 7 cuerpos de la punta. Vienen a girar el primer codo para buscar la recta de enfrente en el clásico El Calancho, temporada 2008 y está dominando la situación el caballo Sailor Somset, Dreamer permanece en el segundo lugar, Calaf anda en el tercero, en el cuarto The Magnificent, este corre a unos 5 cuerpos de la punta con Black Chan que viene presionando por fuera y se quedó Indio Alazán a 8 cuerpos en el último puesto, están en la recta de enfrente en el clásico El Calancho, sigue dominando Sailor Somset, en el segundo lugar permanece Dreamer a cuerpo y medio, Calaf corre en el tercero, Black Chan está en el cuarto, este corre apenas a 5 cuerpos, luego se acerca The Magnificent y sigue el caballo Indio Alazán, todavía 9 cuerpos en el último puesto. 25-2, la marca para los primeros 400 metros, Dreamer viene acompañando al caballo Sailor Somset, domina Sailor Somset, Dreamer en el segundo, se mueve bien por dentro el caballo Calaf, en el cuarto anda Black Chan, en el quinto permanece The Magnificent, sigue último el caballo Indio Alazán, Dreamer contra Sailor Somset, el caballo Calaf a la expectativa por dentro, en el cuarto lugar Black Chan Indio Alazán pasó al quinto de Magnificent, se quedó en el sexto, ahora un poco lejos, el caballo Calaf por la parte interna, viene en contra de los punteros Dreamer y Sailor Somset que se resiste, Calaf por la parte interna, por el centro Sailor Somset, muy abierto Dreamer cuando entraron en la recta final, la recta de track TV, la emoción de ganar en el clásico El Calancho, el caballo Calaf tomó ventaja en el primer lugar, Indio Alazán pasó al segundo y viene a buscarlo, está dominando la situación el caballo Calaf, Indio Alazán se sigue acercando por fuera, adelante el caballo Calaf, Indio Alazán por la parte central contra el puntero, el caballo Indio Alazán viene imponente por fuera, pasando a ganar el clásico El Calancho, adelante Indio Alazán con chance de triple coronarse, ganó Indio Alazán. En el segundo lugar Calaf, tercero The Magnificent, luego Dreamer, más atrás Black Chan, último Sailor Somset.